Y la bola le va a llegar a Rodolfo Cota, el ex arquero de las chivas rayadas del Guadalajara del Puebla y también de los tusos del Pachuca, surgido de las básicas del conjunto hidalguense, afianzado totalmente en el marco de León. La bola la viene tocando el León, ojo con el León, viene el Chapo Montes, sirve para Ángel Mena, le pega Mena, le pega Mena, ¡qué golazo! ¡Gooooooool! ¡Gol de León! El León acaba de hacer un gol de fantasía, el Chapo Montes le pone un pase de vaselina y Ángel Mena la toca como viene sin pensar, ¡qué golazo acaba de hacer el León! Es un verdadero golazo, 50% se lo doy al Chapito Montes porque le pone un pase así, puesto nada más para que pueda llegar a rematarlo con la pierna derecha y colocarlo a quemarropa a Gil Alcalá que no tiene nada que hacer, le pega de primera, pero con buena velocidad también, aparte el pase no es muy largo con Chiesa, nada más es un zapito quizás que brinca la defensa y Mena, ya lo platicamos, es un gran jugador que no perdona ese tipo de jugadas. A Mena le costó un poquito de trabajo regresar a este torneo porque estaba fuera de ritmo, pero ya poco a poco lo ha agarrado y aquí se nota, ve nada más el pase que le pone el Chapito Montes, golazo, es un golazo de León. Alejandro Alvera, golazo o qué? No, si es un golazo, pero fíjate que viene, nos estamos platicando precisamente desde que pierde el esférico este jugador número 9 del equipo del Querétaro, este hombre, y bueno, después de ahí que pierde Sosa en el medio terreno, viene León, viene el Chapito ahí, bueno, como tú dices, se lo puso así, se lo colocó con la mano y de aire como venía Mena, simplemente al ángulo izquierdo de la portería de Gil Alcalá, que nada puede hacer porque prácticamente a Bocajarro llegó este jugador de León, y ahí está ya con la ventaja del equipo visitante, un gol a cero. Estás escuchando el partido de Gallos Blancos contra León, Olexa 95.5. Regresamos el remate, le estábamos echando Mar Arellano, gol, gol. Gol, gol del Querétaro, el centro que viene fuera del área, el cabezazo de Arellano, el Querétaro ya le empató, 1-1, Gallos está empatando el partido, venga David Rincón. Venga, vamos a platicarles de nuestros amigos de básicos, porque si buscas un lugar para surtir tu negocio a excelente precio, básicos para ganar más, es la mejor solución para tu negocio, hogar y oficina, ya que encontrarás una gran variedad de productos en abarrote, dulce, cuidado personal, etc. Los mejores precios competitivos con el servicio de atención que mereces, además ya lo sabes, con básicos ya podrás venir y ganar más. Ubícalos dentro de la central de Abastos de Querétaro, y por si fuera poco, ahora puedes disfrutar de Carga Más, la promoción actual de básicos, donde puedes participar cada mes con Carga Manía, y ganarte tres minutos para llenar tu carrito. Recuerda, básicos para ganar mucho más. Omar Arellano, Güero Olvera, acaba de empatar el partido. Así es, este hombre Gonzalo Montes en un bonito centro, Arellano simplemente de frente, el cabezazo frente precisamente a Cota, y manda el balón al fondo de las redes, el Querétaro ya empató el partido, y vamos a ver precisamente si el equipo de Querétaro trata de buscar ahora en este gol, anímicamente León bajando la guardia, tratar de buscar el segundo tanto para Gallos Blancos. Le va a venir a pegar Kevin Ramírez, también está Fernando Madrigal, justamente en los linderos de la media luna, en el centro, poquito cargado hacia la derecha, de pierna zurda Ramírez, de pierna derecha Madrigal, le va a pegar Ramírez, la pelota la desvió la barrera, ¡ay! No me digas, no me digas Güero Olvera, no, 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 estiró de esquina. ¿No ha marcado penal? No. Sí, marcado penal. No, es que el árbitro no ha ido a marcarlo todavía, el árbitro no lo ha dicho. Ya, ya, ya levantó la mano. Ahí está, es increíble, el árbitro marcó penal, el árbitro marcó penal, el árbitro marcó penal aquí en la cancha del Corregidora, ¿cómo cambia el fútbol? Ahí estamos viendo al árbitro cómo señala su brazo y dice, le pegó en la mano y ahí, bueno, ya está reclamándole de qué es el hombro. Aquí estamos viendo la repetición, es un disparo y le pega, sí, en la mano a la defensa. Sí, me parece involuntaria, ¿eh? A la barrera, a la barrera le pega a Gonchi, aunque le trae un poco pegada en el pecho, pero sí, separada también de, 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 digamos, de la axila quizás. Y bueno, pues marcó penal, ya está todo listo para cobrar el equipo queretano. Y le va a venir a pegar Kevin Ramírez, regularmente esto los cobra Hugo Silveira, el árbitro ya puso la bola. Le está donde indica, ay, que, que no, que la ponga bien, que la ponga un centímetro más adelante, no seas así. Le está poniendo nervioso. Está, amigos, estamos pasando en dos minutos de lo sublime, de lo ridículo a lo sublime. El Querétaro puede ir ganando el partido. Ya está Kevin Ramírez, ya está Ramírez, le va a pegar de pierna zurda. Rodolfo Cota y él ataja penales, ojo con Cota, ojo con Cota. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. ¡Kevin Gol! ¡Gol! ¡Del Querétaro! ¡El Querétaro! Sí, de manera increíble, le está dando la vuelta el marcador contra uno de los mejores equipos de la liga. Y Gallos aprovechó el penal. El Querétaro ya lo gana dos por uno, David Rincón. Sí, es una, bueno, lo cobra perfecto de pierna izquierda a la izquierda también del arquero de León. Y bueno, se va este, este penalti afortunado para el equipo querétaro y merecido, me parece, porque no había jugado muy bien durante el partido. Había estado llegando mucho más el León, pero bueno, la jugada y las circunstancias se da la oportunidad de que le pegue en la mano. El árbitro lo marca, ni siquiera lo revisa en el VAR. Y bueno, pues, no titubea para cobrar el penal. Este gran jugador de Gallos Blancos que ha venido también a tomar parte importante. ¿Te acuerdas? Ese número siete es emblemático aquí en Querétaro, ¿no? Camilo Sambeso. Camilo Sambeso. ¿Quién cobraba los tiros libres? Camilo Sambeso. ¿Los penales? Camilo Sambeso. Camilo Sambeso. Y bueno, pues ahora nos recordó este número siete a este gran jugador que pasó por Gallos. Hoy, un Gallos sin su goleador, sin Silveira. Un Gallos sin uno de los pilares fundamentales, Omar Islas. Le está ganando a una de las mejores escuadras de toda la campaña, de todo el torneo. Hablamos de la fiera. Sigue tocando la fiera, sigue tocando el león y viene Jairo y está fuera del área y le puede pegar. Y viene el servicio, el centro, atacada, monumental, el contrarremate, gol. Gol de la fiera. Acaba de anotar en el contrarremate, en el cabezazo de Navarro. Le queda a Gigliotti, se tiende perfecto a Gigliotti. Le pega la pelota. Dos, dos. El marcador, la corregidora. Se está poniendo buenísimo el partido. Me parece una desconcentración de la defensa de Gallos porque, pues, los brincan. Logra rematar el jugador de León. Gil Alcalá hace una gran atajada, pero ya no puede reaccionar ante el remate del equipo de la fiera. Y, bueno, se pone ya dos por dos. Decíamos, Gallos estaba ganándolo dos por uno. Y ahí se va justamente los tres puntos de aquí de la corregidora. Fíjate, nos mandan un dato muy interesante de la diferencia de lo que cuesta cada uno de los equipos. Gallos tiene una nómina aproximadamente de 14.03 millones. Y el León 34.45, es decir, el doble de lo que cuesta cada equipo. Está ingresando Julio Nava. Precisamente es el cambio. Y ahorita platicaremos. Por lo pronto, León, ahí está el centro. Rechaza por parte de la saca defensiva. Arellano, el balón hacia adelante. Pierde el balón. Recupera el equipo leonés. Sí, con el esférico hacia adelante. Ahora, cuidado, la tiene Montes. Montes puede mandar el centro. Pero intenta ir de pie a la derecha el cabezazo. ¡Gol! De Manuel. Yungrioti. Ahí está el segundo gol del jugador leonés. Error Garrafal entre tres jugadores del Querétaro. Nada puede hacer el arquero Giralcalá. Y el balón se va al fondo de las redes. Y el León le está dando la voltereta ya al marcador. Y nuevamente de pase de Chapito Montes. Poniéndolo perfectamente colocado en la cabeza del jugador. Solamente para empujarla. Entre tres jugadores de Gallos Blancos. Es increíble. Ya van dos desatenciones defensivas. Que le dan toda la facilidad al equipo rival. A poder rematarle aquí el Alcalá. A quemarropa. Y no poder hacer absolutamente nada. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro jugadores de León. Contra dos. Es increíble. La verdad es que es una desconcentración. Ya el equipo querétano tenía el partido dos por uno. Lo tenía no controlado. Pero podía haber hecho algo para poder mantener el marcador. David. Es que aquí también. Aquí ves la calidad de plantillas. Emanuel Gigliotti es un delantero top. Es un gran centro delantero. Luis Montes es un jugador top. Es un gran futbolista Luis Montes. A lo que vamos es. El León tiene estos futbolistas que tienen la capacidad de cambiar el partido en cualquier segundo. Manuel López Mondragón. Ya regresamos a cómo empezamos. Y como mencionan me parece que bueno. Rayos lamentablemente no pudo mantener la tranquilidad del orden atrás. Y bueno. Aprovecha León. Ahorita en la última jugada. La salida de la costa. Y por ahí le empiezan a manejar la pelota. Ya le dio la vuelta. Creo que son gente que en cualquier momento aparece y te cambian el partido. Creo que Querétaro ha sabido hacer un partido por ciertos momentos interesante, parejo. Pero León creo que sí tiene ese punch que Querétaro no tiene lamentablemente para la causa queretana.